Para que la productividad de la entidad continúe creciendo y se refleje de forma positiva en su desarrollo económico, rindió protesta el Comité Estatal de la Productividad del Estado de México, integrado por académicos, organizaciones empresariales y sindicales, así como por funcionarios estatales y federales. Su objetivo es crear estrategias y acciones en materia de productividad y empleo. Este comité se encargará de generar las condiciones, proponer estrategias políticas y acciones en materia de productividad y empleo en la entidad y estoy cierto que habrá de dar muy buenos resultados. En este marco, se firmó un convenio con Infonacot para que 150.000 funcionarios del sector central del Gobierno del Estado de México puedan acceder a créditos y microcréditos con bajas tasas de interés. Es un gran orgullo contar con un gobernador como Herubiel Ávila, que su historia personal lo hace ser una historia de éxito ejemplar y su responsabilidad en el Estado más grande de la República lo hace ser uno de los pilares del impulso al desarrollo del país. En el Estado de México, durante 2013, 40.000 empleos pasaron de la informalidad a la formalidad. Además, se colocaron en el mercado laboral a 20.000 mexiquenses.